bienvenido a otro vídeo esta vez les voy a hacer una review sobre el nano core dorado o golden nano core ya saben mi nave favorito es el ashimo y mi nano núcleo es el de viaje el del evento de voyager que tiene un botón especial que es el micro inyector bueno lo principal del nano núcleo es coger el bonus es la skin y ya ahora presionamos el botón de expandir y lo siguiente nos da a escoger un bonus no en este caso yo quiero el micro inyector y nos va a cobrar pues 80 nos sobra justo listo ya está nuestro nano core dorado nos dice aquí prácticamente la guía con lo que es la guía para usarla nos pide 500 augur o 200 de los doraditos no pero como yo no voy a usar pues paso bueno aquí están los dos bonos que escogí que serán los primarios ya veremos lo que es la secundaria dato curioso no se puede empaquetar bueno aquí estamos bonus básicos no del nano core morado el básico bonus ninguno me apetece atributos expandidos bueno lo cambié en inglés para encontrar lo que son las armas medianas bueno aquí están los bonos dependiendo del nivel vas a tener desbloqueado nivel 3 nivel 4 el de daño yo me voy más por el de tiempo de activación bueno ahora viene lo más complicado lo más complicado es que esto cuesta mucho en subir así que en que en este caso ya verán los precios de estos 26 millones casi 30 millones cada uno wow ok conseguí más materiales así que ver mientras vas mejorando la tasa de aciertos va bajando así que de 80 para el segundo luego 100 sería el 70 y así 60 50 y uno de estos intentos puedes fallar incluso en resumen si tú quieres tener un nano core dorado mínimo sería para otro bonus primario si quieres tener un bonus expandido pues implica demasiado y seca o simplemente farmear los puntos concord para al menos intentar abrir llaves o comprar materiales seguramente en el futuro el dps extra no se nota tanto en los cruceros pero solamente si vas en un acorazado lo que se apocalis striker full dps obviamente si se va a notar pregunta qué pasa si me destruyen en el pv o pvp qué pasaría con mi nano core bueno como has podido ver no se puede volver a empaquetar y por lo tanto tampoco se puede volver a ser morado así que se queda intacto bueno hasta aquí la mini review del nano core dorado los próximos vídeos que suba seguramente serían para contener pvp y aún así se me está complicando porque no hay literalmente enemigos ya saben suscríbete y dale like comparte me ayuda un montón así que hasta luego no Gracias.